Hola de nuevo. Aquí estamos con más phrasal verbs para los estudiantes del inglés. Hoy vamos a hablar de los phrasal verbs que son, que van con down, con la palabra down. No hay muchos en mi lista. Vamos a empezar con bring down, que tiene dos sentidos principales. Primero, bring down es derribar. Por ejemplo, puedes decir El edificio ya es muy viejo, tenemos que derribarlo. También puedes usar bring down para, por ejemplo, un gobierno, el estado. No sé el verbo para hacer eso, pero es, por ejemplo, en inglés que quiere decir que, ¿sería derribar el gobierno? No sé, pero es que la gente del país luchó contra el gobierno y ganó. ¿Sí? Entonces, to bring down a government, o bring down a building. ¿Ok? También puedes usarlo, si alguien, si estás con alguien y están hablando y te están deprimiendo, ¿vale? Por ser tan como negativo o negativa a esa persona. Y tú puedes decirle, me estás deprimiendo mucho. En inglés, you are bringing me down. You are bringing me down. Me estás... me deprimes. Your conversation is bringing me down. Tu conversación me deprime. Pasa mucho, ¿verdad? O puedes decir... Every time that I'm with him, he brings me down. Every time that I'm with him, he brings me down. Cada vez que estoy con él, me deprime. Por eso no quiero estar con él. That's why I don't want to be with him. Ok. El próximo, calm down. Calm down. Ok. Entonces, calm down simplemente es tranquilizarse. Tranquilizarse. Entonces, puedes usarlo como el imperativo. O puedes decir... Just calm down. Calm down. Tranquilízate. 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 Ok. Calm down. O puedes usarlo en una frase como... Look, I think that you should just calm down. También, a veces, lo usamos como un verbo reflexivo. I think that you should just calm yourself down. Que es... Yo creo que deberías tranquilizarte. I think that you should calm yourself down. Pero no es necesario decir yourself. Puedes decir... I think you should calm down. Pero a veces suena un poco más como... Más fuerte. Vale. I think you should calm yourself down. Sí. Vale. También puedes usar eso para cualquier cosa. Por ejemplo, una tormenta. Vale. Después de una tormenta, cuando se va apagándose o yéndose, puedes decir... The storm is calming down now. O... The storm has calmed down now. So... Calm down. Sí. Luego... Come down. Come down. Come down. Come down. Primero... Bajarse. ¿Vale? Por ejemplo... Otra vez en imperativo. En el imperativo. En el imperativo. Come down from there. Come down from there. Come down from there. A un niño. Come down from there. You'll hurt yourself. Es la frase estándar de todos los padres. Come down from there. You'll hurt yourself. Bájate de allí. Y... Te vas a hacer daño. ¿Vale? Entonces... Come down. Bajarse. ¿No? Luego... Eh... A veces... Cuando alguien le ha echado la bronca a otra persona. ¿Vale? Decimos... He has come down hard on him. ¿Vale? ¿Vale? Le ha echado la... Le... Le ha echado la bronca. Pero muchísimo. He has come down hard on him. ¿Ok? O puedes decir... Les voy a echar una bronca. I'm going to come down hard on them. ¿Vale? Entonces... Come down. Típicamente... Come down hard. Es lo que decimos. Duramente. ¿Sí? También... Eh... Y esta... Esto no es muy común. No vas a decir esto todos los días. Pero en el proficiency a veces salen cosas así. Eh... Después de... Cuando tomas drogas. ¿Vale? Y... Después de tomar muchas drogas cuando... Eh... Estás como de bajón. ¿Sí? Cuando... Cuando... Ya... Ya no tiene la droga tanto en... 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 En el cuerpo. You are coming down. ¿Vale? Entonces... Por ejemplo... Si... Estas... Estas... Están... Están... ¿Qué? Colocados. Se dice. Pero después. Cuando... Cuando... Están un poco mejor. Están... Ya... Cogiendo el... ¿Sabes? La realidad otra vez. The coming down. Se usa, es una frase común, pero no se usa todos los días, ¿verdad? Ok, luego con come down tenemos come down to, ¿vale? Y es, es como ser cuestión de, ¿cómo se usa? It comes down to how we use the resources, ¿vale? It comes down to how we use the resources, bueno, es cuestión de cómo usamos los recursos, it comes down to, es cuestión de, ok, también usamos come down to con earth, ¿vale? La tierra. Y decimos, ¿sabes? Cuando alguien, no sé, está bastante como chulo o presumido o se cree muy, el mejor, decimos, he needs to come down to earth a little bit. Y decís, él debería poner los pies en el suelo un poco. Necesita poner los pies en el suelo. Luego, die down. Die down. Cuando estábamos hablando de la tormenta, ¿vale? Y decíamos, the storm has calmed down. It's going to calm down. Pues, die down es igual, más o menos igual. Es die, morir, abajo. Que no tiene sentido en absoluto. El inglés no tiene sentido. Los phrasal verbs, muchas veces. Pero die down es disminuir, ¿sí? O ir apagándose. ¿Vale? Entonces, el fuego. The fire is dying down. El fuego va apagándose. ¿Sí? Die down. Cualquier cosa. Es como reducir la intensidad de algo. ¿Sí? Luego, keep down. Keep down. Keep down. Tenemos una expresión. You can't keep a good man down. You can't keep a good man down. Que supongo sería, no puedes limitar a un buen hombre. O no puedes sujetar a un buen hombre. Entonces, keep down es como limitar a alguien. He's always keeping me down. No puedo expresarme. Siempre me está limitando a ese hombre. Keeping down. ¿Vale? También usamos keep down para comida o líquidos. Si tenemos vómitos o algo. Estamos mal del estómago. Decimos, I can't keep food down. O I can't keep food or water down. Es que no puedo retener comida en el estómago. O líquidos. Tengo vómitos. I can't keep my food down. Es lo que decimos. I can't keep my food down. I'm ill. ¿Vale? Entonces, eso es bring down. Derribar. Calm down. Tranquilizarse. Come down to. Ser cuestión de. Die down. Disminuir. And keep down. Limitar o retener comida. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.